Esto pasó hace mucho tiempo. No sé, pero qué, no sé, tanto hablan de códigos, primero con una hermana, luego con el otro. Pero creo que no han llegado a tener nada, pues, Lucianita, tampoco sean malas. Pero no es ser mala, pues, es que tanto se habla de códigos, bueno, que todos respeten los códigos. No sé si existen códigos. Por eso lo que yo digo... Nunca ocupas el cielo. Exactamente. Yo ni sabía de eso. No sabía. Puede ser que nunca se iba a concretar nada entre ellos, ¿no? Tú sabes que en el programa muchas veces molestan a los chicos. Ah, pelito mío, tampoco se ha concretado nada con nadie. ¿Cómo? Conmigo tampoco se ha concretado nada con nadie. Yo he dicho que todavía no tengo nada serio con alguien. Pero tú ya aceptaste que estás saliendo con el mismo. Sí, claro. Es decir, que nos estamos conociendo más que como amigos. Pero todavía no tenemos una relación. Mañana se puede acabar. Pero ya se han besado, por ejemplo. ¡Poli! ¿Qué? Pero queremos saber... ¿Cuál, cuál nos chupamos, Poli? ¿Cuál, cuál? No, yo le creo. Yo le creo. Yo le creo. Yo le creo. ¡Anda, boli! Mira, vamos a dejar de hablar de este tema porque la verdad creo que esto ya es un tema pastado.